Y el entretenimiento erótico en internet está cambiando. Ahora no solo las mujeres bellas hacen parte de este mundo. Carolina Gómez con el reportaje. Sí, hay de todo. Para gusto de los colores, en esta industria hay de todo. De la industria de la que habla es a la que pertenece hace un poco más de tres años. Su trabajo es estar monitoreando a las modelos, asistiéndolas, generando nuevas ideas para el cada vez más rentable entretenimiento para adultos. Y literalmente ha visto de todo. He visto, como ya te había dicho, personas mayores de edad, enanitos también he visto, personas embarazadas, mujeres embarazadas. Las exigencias de los usuarios ya no las sombran, se han convertido en el día a día de su mundo. Una modelo estaba en un privado y el usuario le pidió que por favor cogiera un colorete rojo y empezara a clavarse el labial en todo el cuerpo, como haciendo que se estuviera matando. Y que cogiera un peluche para que el peluche simulara que fuera un humano que la estaba agrediendo físicamente. Usuarios que generalmente, dice ella, son de Estados Unidos, México, Inglaterra y casi todos los países de Europa, que pagan miles de dólares por ver mujeres de 60, 70 años de edad, voluptuosas o simplemente para que les muestren una sola parte del cuerpo. También se ve mucha gente con fetiches de pies, entonces pagan mucho dinero porque la modelo, no sé, toque con los pies el dildo, se eche crema o se pinte las uñas o se las despinte o, bueno, diversas cosas que a ellos les excita. Y es que una modelo webcam puede llegar a ganar hasta 11 mil dólares quincenales, por lo que no tienen ningún reparo en hacer realidad las peticiones. Según los administradores de estos estudios de modelos webcam, no todos quienes ingresan a estas páginas están buscando sexo. Hay muchos hombres que buscan hablar, sentirse acompañados o simplemente queridos por alguien. En Medellín, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV.